Hace unos meses me surgió la oportunidad de comprar un coche baratísimo para regalárselo a mi madre. Pero el problema es que el coche daba bastante asquete y había bastantes cosas para mejorar. Así que en este vídeo os enseñaré cómo mejore el coche por completo sin apenas gastar dinero. Primero y antes de nada os voy a presentar el coche que he comprado. He comprado un Golf 4 Diesel y es que lo he comprado muy muy barato. Pero la razón de que lo haya comprado tan barato es el estado que tiene, tanto interior como exterior. Por la parte exterior podéis ver que el techo está completamente mate, ha perdido todo su barniz. Al igual que en el capó, dado que tenemos el barniz desconchado y además tenemos bastantes rayones. Y ya no es solo eso sino que además en la parte superior de las puertas el barniz se quita tan solo con pasar la mano. Así que el estado es bastante mejorable. Aparte de eso tiene una puerta con un ligero bollón, una aleta golpeada y un parachoques que parece que se va a desmontar. Y cuando nos metemos dentro del coche la cosa no está mucho mejor. El coche tiene muchos kilómetros, mucha tralla y está bastante descuidado. Así que tenemos bastante labor. Primeramente empecé con el interior del coche y dejé el exterior para lo último. Empecé por la parte de atrás y antes de sacar la aspiradora me di cuenta de que quitar los asientos era súper fácil. Concretamente los que hay en el suelo. Así que dije, venga va, los voy a quitar. Y cuando los quité me di cuenta de que estaban bastante, bastante sucios. Y como podéis ver debajo de los asientos también había un montón de suciedad. No sé por qué había tantas tapitas de las latas pero bueno, estaba lleno de cosas. Ya tenía las butacas fuera del coche y me lancé a la aventura. Me puse a destapizarlo. Nunca lo había hecho en mi vida y bueno, es bastante laborioso. Primero para destapizarlo tienes que quitar las pestañitas de plástico que van en el borde del asiento. Y una vez quitadas las pestañas de plástico tienes que quitar las varillas de metal las cuales unen a la espuma con la tela del tapizado. Y mientras estaba quitando las varillas de la tela lo que estaba pensando es me voy a acordar cuando me toque volver a ponerlas. En el vídeo se ven 10 segundos pero estaría toda la mañana para pasar de esto a esto. Me llevé los tapizados a casa y los embadurné con quitagrasas y después de eso los metí a la lavadora un tiempo bastante larguillo. El caso que los saqué de la lavadora y los tapizados quedaron como nuevos. Yo sinceramente no pensaba que podían quedar tan bien así que dije va a merecer la pena limpiar los asientos. El proceso de retapizar el asiento no lo grabé pero básicamente era lo mismo que destapizarlo pero a la inversa. Simplemente era un pelín más laborioso. Pero bueno, aparte de limpiar el tapizado también tenía que limpiar la espuma la cual tenía ya olores y bueno, estaba bastante sucia. Así que bueno, simplemente frotando y con quitagrasas aclaré bastante la espuma y la quité algunos olores. El resultado final es que quedaron como nuevos. Pero los asientos no era lo único que daba asco en este coche. Y es que cuando hicieron este coche se les ocurrió la magnífica idea de en vez de hacer unos plásticos buenos, coger plásticos malos y embadurnarles con vinilo el cual daba una sensación de textura mate, como más blandito y demás. El problema es que con el calor estos plásticos aparte de ensuciarse un montón se empiezan a desprender, cuando pasas la uña se deja la marca, se quedan rayadas y quedan horribles. La pena es que me puse a desmontar todo el interior sin grabar como estaba antes, así que no podéis ver un antes y un después. Desmontar el interior de un coche es bastante fácil e intuitivo, tan solo necesitas un destornillador y un poquito de maña. Yo ya lo hice esto más o menos hace unos 3 años y pico y de hecho subí un vídeo a YouTube desmontando el interior de un coche por completo, así que en esta ocasión volví a hacer lo mismo pero con otro coche. Aunque lo difícil no fue desmontar el interior, sino tratar todas las piezas. Y es que cuando digo tratar las piezas digo frotar y frotar y echarle bastante tiempo. Como os he comentado este coche tiene un montón de plástico rígido cubierto con este vinilado asqueroso que se queda muy guarro. Y lo que hay que hacer es coger agua caliente, calentar la pieza y frotar con una esponja. Frotar, frotar y frotar. Al final terminas quitándolo pero te puedes eternizar. Y como os he comentado aunque no estéis viendo como estaba el coche montado con las piezas sucias, sí que estáis viendo en estas tomas como estaban las piezas antes de ser limpiadas. Como veis dan bastante asquete y se las ve muy muy guarras. Y lo peor de todo además es que la textura de los plásticos con este vinilado sucio era de pegajos y bueno, era bastante desagradable. Aquí también estáis viendo una toma de la consola central por ejemplo antes de que le echase la limpieza. Y bueno, para limpiar como os he comentado, agua muy calientita y frotar y frotar. También se puede hacer con un secador y frotar pero bueno, es mejor con el agua dado que con el secador al final te vas a terminar quemando la mano. Y al final la consola central quedó así. Y por ejemplo la guantera pasó de estar de esta forma a estar de esta otra forma. Es que parece una cosa completamente diferente. Y es que de hecho cuando yo estaba viendo como quedaba digo, ¿en qué momento se les ocurrió vinilarlo con este plástico tan asqueroso? Si en este color ya está bastante bonito. Y a la vez que estaba desmontando el salpicadero del coche, también me puse a quitar los asientos de la parte delantera. Los cuales me da un poquito más de miedo limpiarlos porque me parecía más chungo de quitar el tapezado y efectivamente lo era, pero bueno, aún así me quise atrever. Para quitar los asientos primero de todo teníamos que quitar estos embellecedores que había en la parte trasera. Se quitaba una pestañita, desatornillabas el tornillo y a partir de ahí ya simplemente tenías que mover el asiento hasta sacarlo completamente. Pero antes de sacarlo también tenías que quitar el cable del airbag dado que los asientos delanteros tienen airbag. Y en sí ya estaría, tan solo tienes que coger el asiento e intentar sacarlo del coche. Y la cosa es que seguramente no se aprecia aquí en la cámara, pero el asiento pesa bastante más de lo que yo pensaba. Tenías que coger, quitar los dos asientos y cuando quitabas los asientos el coche quedaba, bueno, desértico completamente. Y el caso que ya como estaba puesto a desmontar, dije, venga va, quito también los respaldos de la parte trasera. Y quitar los respaldos era bastante sencillo. Cogías un destornillador, dabas a una pestaña y automáticamente se desbloqueaba, por así decir, el respaldo. Así que ya a partir de ahí tenías que agitar un poco el respaldo y ya quitar el asiento completamente. El resultado fue este. Parecía que iba a preparar el coche para una carrera o algo y estaba quitando peso. Pero lo difícil venía ahora y era destapizar los asientos. Y es que empezando por los asientos delanteros no tenían nada que ver con las butacas de atrás. Estos eran bastante más complejos, especialmente el respaldo. Y la verdad es que sí que gasté más tiempo en estos asientos que en los anteriores. Primeramente la parte de la butaca fue la más sencilla. Tenía que quitar unos plásticos, unos tornillos y bueno, destapizarlo. Esto en sí tenía la misma dificultad que la butaca de atrás. Pero el respaldo con diferencia era lo más difícil de todo. Pero estaban tan tan sucios que había que meterlos en la lavadora. Y aparte de limpiar esto, también limpié las espumas. No se podía hacer mucho, pero bueno, pasé de esto a esto otro. Aunque lo que sí que se notó una barbaridad fue el asiento. Y es que quedó completamente nuevo. Yo pensaba que el asiento tendría un desgaste aparte de suciedad, pero para nada. Quedaron como nuevos. De hecho me quedé sorprendido porque antes casi ni se podía distinguir el tapizado que tenía el asiento. Y bueno, ya solo me quedaba limpiar el respaldo trasero. Y aprovechando que es la parte que menos se utiliza del coche y que más limpia estaba, no lo destapicé porque era bastante, bastante difícil. Y simplemente froté con desengrasante y con un estropajo. Es más laborioso y se tarda más, pero bueno. El resultado quedó la verdad bastante, bastante bien. El caso es que tenía el coche completamente vacío. Y dije, ya que lo tengo tan, tan vacío, aprovecho y quito el suelo. Dado que no lo voy a hacer nunca más en mi vida. Así que cogí y quité la moqueta del suelo. Para quitar la moqueta del suelo tenías que quitar la placa donde apoyas el pie, las molduras de los laterales, la consola central, tornillos que hay por algún que otro lado. Y bueno, es un poco laborioso, pero no se tarda mucho tampoco. Así que nada, ya tenía el suelo fuera del coche. Y estaba bastante sucio, la verdad. Aunque no se pueda ver mucho en las imágenes, no sé si lo apreciaréis. Y bueno, ¿cómo lo limpie? Pues básicamente lo embadurné de quitagrasas y me puse a darle con una pistola a presión. Y bueno, tras estar dándole bastante rato, el resultado final fue este. Estéticamente puede que la diferencia no se aprecie mucho, dado que no se ve mucho en la moqueta del suelo. Pero dado que los anteriores dueños eran fumadores y además el coche tiene bastantes años, limpiando la moqueta del suelo me aseguro de quitar olores. Y también, dado que tenía los asientos completamente quitados, me puse a limpiar alguna que otra cosa más, como por ejemplo el freno de mano, que estaba sucísimo. Y tan solo con un poco de quitagrasas quedó genial. Aparte de eso también me puse a limpiar los umbrales de las puertas, con quitagrasas otra vez. Y también quité la parte en la que apoyas el pie en el suelo, que bueno, es una cosa que ya la tenía que quitar para quitar la tapicería. Y bueno, me puse a limpiar todo tipo de plásticos, hasta también un poquito el maletero. Dado que en estas partes en las que apoya la bandeja estaba bastante sucio. Otra de las piezas que también estaba muy mal en este coche son las manetas interiores de las puertas. Y es que bueno, intenté hacer lo mismo que con el salpicadero. Frotar y quitar esa textura. Pero incluso habiendo quitado la textura, cada maneta tenía un color diferente. Y bueno, estaban realmente mal. Así que podía hacer dos cosas, o pintarlas o comprar unas manetas réplica. Y comprar unas manetas réplica. No tienen la misma calidad de acabados, la verdad. Pero bueno, me parecía más sencillo que encontrar el mismo color y pintarlo todo bien. Y para cambiar las manetas es muy sencillo. Tan solo tienes que meter un destornillador, preferiblemente por la parte inferior, para no marcar las manetas. Quitar los tornillos que sujetan a la maneta. Y ya poner la nueva maneta. También me gustaría retapizar el panel de la puerta, pero es bastante complejo, así que lo dejaré para un futuro. Aquí ya empecé a poner las piezas nuevamente. Y piezas como por ejemplo la columna central y el cenicero que hay en la parte posterior, las cuales estaban realmente sucias. Y tras mucho frotar pasaron de esto a esto. Pues bueno, ya las empecé a montar. El coche iba cogiendo forma. Pero antes de montar esta pieza que estáis viendo, cogí y decidí pintar la parte negra con spray negro satinado. Dado que el negro había perdido un poco de brillo tras la limpieza y demás. Y tras pintarlo con negro satinado, la verdad es que quedó un resultado bastante decente. Lo único que no pinté fue el cenicero de la parte delantera, dado que estaba bastante bien tan solo con una limpieza. Y ya por fin me llegó también una de las piezas más importantes para este coche, el pomo y el fuelle, dado que estaban realmente desgastados. Sustituirlo no fue tan fácil como pensaba, dado que no iba rosca, sino que esa presión y demás. Pero bueno, con un poco de maña al final se termina haciendo bien. Otros detalles relacionados con la limpieza en este coche fue limpiar el volante, limpiar las manetas de los intermitentes, las cuales estaban realmente sucias. De hecho hice las fotos con el móvil, no lo grabé esto con la cámara. Y bueno, básicamente tenían un relieve que hasta te agarraba más el dedo. Y también, dado que estaba haciendo una limpieza completa, limpié el frontal de la radio. Uno de los problemas que tenía este coche es que no podías utilizar los parasoles, dado que cada vez que los abrías se caían las tapitas de los espejos y se dejaban las luces encendidas. Así que bueno, quité los dos parasoles, para ello tenías que quitar una pestaña, un tornillito y desenchufar, dado que estos son eléctricos y básicamente cuando se abre la tapita se encienden unas luces. Y yo una vez los quité me los subí a casa. Y lo primero que hice, como no, fue limpiarlos, dado que estaban muy muy sucios. Y para limpiarlos, como no, cogí un trapo y desengrasante. Y bueno, ya veis que simplemente con unas pasadillas se quitaba bastante bien. Aquí estáis viendo un antes y un después tras haber limpiado los parasoles. Y la verdad es que tras limpiarlo parecía recién salido de fábrica. Y ya de paso también limpié las tapitas, las cuales estaban completamente rotas. Y también, un antes y un después. Ahora bien, no quité los parasoles para limpiarlos, sino para arreglarlos. Y el problema es que las pestañas de las tapitas estaban rotas, de forma que no se sostenían. Y esto era bastante molesto, dado que el coche detectaba que las luces estaban encendidas, hasta el punto de que una tapa estaba completamente quemada. Y esto no sé si será cosa mía, pero yo no sé hasta qué punto es peligroso y podría provocar un incendio, así que bueno, ya que estaba, lo tenía que arreglar. El problema es que las pestañitas de las tapas estaban rotas. Lo que suelo hacer en estas cosas es hacer un agujero con un taladro o con un soldador. En este caso, como es una pieza pequeña de plástico, utilicé un soldador para hacer el agujero. Y una vez tenía hecho el agujero, pasé un tornillo, aunque podrías haber utilizado un palillo, un plástico, depende de lo que sea. El resultado es que quedó como nuevo y funcionaba a la perfección. Aunque con la otra tapa tuve un problema, y es que ya tenía una raja por el centro y ya la terminé de romper. Así que lo que hice para repararla fue pegarla con pegamento de contacto, y después de eso pegar una púa por la parte trasera, una púa de guitarra, y así dar resistencia a la pieza. Sorprendentemente funcionó genial y a día de hoy la pieza sigue funcionando sin ningún tipo de problema. Y ya después de eso utilicé una pegatina para tapar tanto la púa como la parte en la que se veía todo el quemado. Y la verdad es que el resultado final creo que queda mejor que viendo la tapa quemada. Otra cosa a mejorar era la bandeja del maletero, y es que aparte de estar muy sucia, quedaba colgando dado que había una pestaña rota. Así que para limpiarla básicamente utilicé una esponja con agua caliente y quita grasas, y tras frotar y frotar quedó limpida, y ya después de eso tenía que arreglar la pestañita. Y para arreglarla básicamente lo que hice es injertar una brida, completando el plástico que se había roto. Y la verdad es que con este arreglo quedó genial, y puedo quitarlo y ponerlo del pitorrito sin ningún tipo de problema. Otra cosa del interior que también estaba para cambiar era el tema de las alfombrillas, aunque tan solo una alfombrilla, la alfombrilla del conductor. Así que en vez de comprar cuatro alfombrillas nuevas y personalizadas para este modelo de coche, aprovechando que las alfombrillas que tienen ya están hechas para este coche, decidí arreglar tan solo la alfombrilla que estaba mal. Para ello cogí una alfombrilla con un tapizado similar y corté los bordes. Yo una vez ya tenía cortados los bordes, lo cosí encima de la alfombrilla. Y la verdad es que el resultado quedó muy bien. Y ya de paso que saqué la alfombrilla, corté los bordes que sobraban con una tijera, y los bordes que estaban deshilachados los pasé con un mechero, para dejar un mejor acabado. Aquí estáis viendo unas tomas más detalladas, y para lo poco que se tarda en pasar el mechero, merece la pena. El resultado final fue pasar de esto a esto. Y para costar cero euros creo que mereció la pena. Aparte de la alfombrilla, otra cosa que cambió el coche por completo fue el tema de la llave. Y es que la llave que tenía era elegible, no veía si estaba abierto o cerrado, estaba con pegamento, y bueno. Estaba muy muy usada, así que simplemente compré una carcasa nueva. Cambiar la carcasa es relativamente sencillo, tienes que desmontar la llave, pasar los componentes de una a otra y ya estaría. Yo lo hice una vez en el pasado y no tardé mucho, aunque en esta ocasión se complicó algo más y tuve que lijar algunos metales. Pero bueno, el resultado es que quedó muy bien, y aquí estáis viendo unas tomas de cómo quedó. Por cierto, ¿se acordáis que tuve que quitar los asientos para limpiarlos bien? El caso es que cuando los limpie, quité el cable, y ha salido un fallo de airbag en el tacómetro. Así que para quitar este fallo lo que tuve que hacer es coger un ordenador, descargar un programa llamado Vagcom, y utilizar un cable que se metía básicamente en el coche, lo metes con el USB del ordenador, y quitabas el fallo de airbag. Y con eso ya estaba completamente nuevo y genial. Aquí estáis viendo cómo tras quitar el fallo, el piloto del airbag desaparece por completo. Y por cierto, el cuadro tenía otro fallo, y es que el botón que estáis viendo en la derecha no funcionaba, de forma que no podía resetear los kilómetros parciales. El problema era una pestaña de plástico partida, así que tan solo se tuvo que pegar. Tras hacer esto, el cuadro funcionaba perfectamente. Y ya que tenía el cuadro desmontado, quité un poquito el polvo que había por la parte interior para dejarlo perfecto. Pero aparte de hacer que el coche se viese bonito por dentro, también teníamos que hacer que funcionase bien. Así que lo primero que hicimos fue cambiar los amortiguadores. En este caso os enseñaré cómo quitamos los amortiguadores traseros. Primero, simplemente levantamos el coche y quitamos la rueda. No voy a hacer un tutorial de cómo quitar un amortiguador, dado que no quiero alargar el vídeo y cada coche es diferente, pero bueno, básicamente comprimimos un poco el muelle y ya sacamos la columna de amortiguador vieja. Aunque lo realmente interesante es que veáis esto, la importancia de cambiar los amortiguadores. Este es un amortiguador viejo el cual no se expande una vez se comprime. Y para que os quede la idea, esta es la diferencia entre un amortiguador nuevo y un amortiguador viejo. Al tener los amortiguadores reventados, el coche no funciona como tendría que funcionar. Es más incómodo, tiene menos estabilidad, tiene peor distancia de frenado, así que cambiarlos venía muy bien. No quiero ser muy técnico, así que simplemente cambié la copela de un amortiguador a otro y lo volví a meter en el coche. El resultado es que dinámicamente el coche se comporta muchísimo mejor. Aunque era bien, todavía queda lo más importante. Y es que cuando compramos un coche de segunda mano, lo primero que tenemos que hacer es el mantenimiento. Y con mantenimiento me refiero a cambiar el aceite y cambiar los filtros. Para cambiar el aceite, básicamente tienes que levantar el coche, vaciar el aceite viejo, que como estés viendo, salía súper negro. Yo en mi caso pongo una botella cortada y luego echo la botella a una garrafa enorme para luego llevar todos los aceites que cambio a un punto limpio. Y una vez quitado todo el aceite, tienes que cambiar el filtro del aceite también. Para eso utilicé esta herramienta especial y bueno, quité el filtro viejo y puse un filtro nuevo. Una vez ya estaba todo hecho eso, eché el aceite nuevo. Y yo en mi caso, aparte de echar aceite nuevo, también eché un aditivo. Un aditivo para espesar un poquito más el aceite y hacer que tuviese algo más de compresión y sellar un poco en general el motor. Y ya que cambiaba el aceite, también cambié el filtro del aire y el filtro de la cabina. El filtro de la cabina simplemente para que el aire acondicionado entre más limpio del exterior. Y no os podéis hacer la idea de lo que se ha notado del cambio de aceite en este coche. El motor va mucho más fino. Ahora bien, después de todo esto, tocaba meterse con el exterior. Y lo que habría que hacer en este coche sería pintarle completamente. Pero en vez de pintarle de forma provisional, lo que he decidido es pulirle. Pero antes de pulirle, tocaba limpiarle. Y para eso tuve que frotar bastante con la esponja, limpiar bien las llantas. Y ya simplemente limpito, daba otra sensación el coche. Después de todo eso, me puse a quitar los rayones que más se veían. Para eso, básicamente, tienes que pulir e incidir mucho en esas partes. Por ejemplo, debajo del retrovisor había un rayón hecho con llave en el cual ponía marcos. Y después de incidir mucho en esa zona, el rayón no desapareció por completo, pero la zona quedó muchísimo mejor. Aparte de eso, el tema de pulir no tiene mucha ciencia. Simplemente coges pulimento, pasas la pulidora o lo haces a mano, y pules y pules hasta que terminas. Y una vez terminas, tienes que retirar todo el exceso de pulimento. Por cierto, también se pueden pulir otras cosas como los pilotos. Y el tema de pulir los pilotos merece mucho la pena, especialmente si están mateados. Dado que después de pulirlos, quedan más abrillantados y el coche queda más bonito. Nada más terminas de pulir el coche, queda precioso. Pero si quieres que este efecto dure durante más tiempo, tienes que echarle cera. La cera simplemente sirve para repeler, proteger y dar más brillo a la pintura. Dado que el capó y el techo habían perdido completamente el barniz, eso no se podía pulir. De forma que tan solo lo limpie muy bien y después eché cera para que no se ensuciase con tanta facilidad. Después de hacer esto y para terminar, coloqué el labio inferior, es decir, el plastiquito que hay en el parachoques que estaba descolgado. Lo coloqué en su zona y con un tornillo rosca chapa que se había salido, pues lo volví a colocar. Y la verdad es que ya con ese detalle el coche cambió bastante. Aunque todavía me quedaría comprar la tapita de plástico, la cual está perdida. Y aquí simplemente estáis viendo unas tomas de cómo quedó el coche nada más terminé de limpiarlo y pulirlo. El coche para nada está perfecto, sigue teniendo los golpes, el decolorado, los rayones y muchas cosas más. Y además el pulido y el encerado que le he dado a este coche para nada es de los mejores. Pero al menos está mejor que como estaba antes. Todavía me quedaría repintar un poco las llantas, repintar las molduras y cambiar algunas que otras piezas. Aunque el exterior ya lo terminaré de mejorar en un futuro. Pero con diferencia del camión más grande se lo ha llevado el interior. Aquí estáis viendo unas tomas del interior. El volante con las manetas completamente limpias ya por fin. Una alfombrilla sin agujero, un detalle. Y los asientos en los cuales al menos puedes ver el patrón. La verdad es que estoy muy contento con el interior, es lo que mejor ha quedado. Y lo que más me gusta del interior es que ya no están los plásticos pegajosos. Y ahora es un coche perfecto para usarlo a diario. Con el pomo nuevo, con la visera la cual funciona y ya no se desprende la tapita. Estoy muy contento de cómo ha quedado el coche, pero en el exterior todavía queda mucho trabajo. Y en este vídeo he intentado hacer todo lo que se podía sin gastar dinero. Así que en un futuro vídeo arreglaré la parte estética del coche. Y también estoy pensando en hacer un vídeo de por qué me he comprado este coche, qué motor tiene concretamente y cuáles son las ventajas y los inconvenientes de este modelo en concreto. Así que si este tipo de vídeos te interesan, suscríbete al canal y activa las notificaciones, dado que subiré más. Mientras tanto en esta pantallita os pongo algunos otros vídeos que tengo subidos. Eso fue todo. ¡Hasta luego!